¡Eeey! ¡Qué! ¡Más este día! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Creo que no ha sido la mejor introducción, pero mira Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en Dragon Ball Z Kakarot Y estamos con esta música de que entramos ya a tope Vamos a por las bolas de Dragon Ball Voy con Gohan, voy con Krelin Y vamos a por las bolas Vamos a por las bolas, sin más, Freezer se había ido A amenazar básicamente al anciano gurú y eso Y efectivamente las bolas no están en la nave Están, están por aquí cerca Deberíamos encontrarla ya Efectivamente Ojo Ahí está Ahora solo queda invocar a por una Anda Que aquí es por una, tío Bueno, no sé yo, no sé yo si se va a poder hacer eso exactamente, ¿eh, Vegeta? Entramos en un nuevo capítulo Aparece... ¿Se ha escuchado, Shenron? He escuchado, Shenron Bueno, es que aparece por una De hecho lo pone con el... El nuevo capítulo era por una Pero yo he escuchado ahí algo de Shenron Claro, tampoco sé japonés No sé qué habrá dicho exactamente Ah, claro, esta gente también se piensa que Shenron Pues pasa que no estamos en la tierra, Krillin, crack Estamos en Namek Y en Namek pues tendrá otra frase Y tiene otro dragón, que es Porunga Que además es más poderoso que Shenron Y también se puede ver Es decir, no sé cómo es No sé qué significa Perfectamente ¡Gol! Pero no sé si ¿Qué es que Shenron No sé si ¡Buenos! ¡Escuchemos!! ¡Escuchemos! ¡Es que la gente está en la cara! ¡Escuchemos! ¿Está en la cara! ¡Escuchemos! 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 ¡Suscríbete! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! Casi No se enteran No se entiende No se entiende No se entiende Si ¿Eh? ¿No es Gokyo? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No, no lo entiendo. Pero... yo lo entiendo. He cambiado el cuerpo. Este es bastante fuerte, ¿no? Que se lo comenta. Se lo comenta, claro que sí. ¿Dónde era? Sí, él es Gokú. Se le nota la voz, tío, también. Que es algo curioso, ¿no? Cambias de cuerpo, pero... pero no cambias de voz. Cambias de cuerpo, pero mantienes tu voz. ¿Esto cómo es? ¿La voz va ligada a las cuerdas vocales? Aquí hay algo... Aquí hay algo que falla, ya no en el juego, ¿no? Sino en la historia original de Dragon Ball. Porque es que no tiene sentido que cambien las voces. Que mantenga las voces, ¿no? Que Ginju, en el cuerpo de Goku, tenga la voz de Ginju. Eso no tiene mucho sentido. Pero, 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 así es. En fin, eh... Bueno, simplemente comentar eso. ¿Voy a tener que luchar contra él? Igual sí, ¿eh? Ah, 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 ah. ¿S-S-E-S-E-E-T-A-A-E-G-E-A-G-E-T-O? Si, ese es tu padre, Gohan Krak. Si, ese es tu padre, Gohan Krak. Tú quieres salir ya y echar una mano, tío. Deja de hacer el tonto. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Es su cuerpo, pero si no sabes utilizarlo, te llevarás una buena maldita. No sé si lo entiendes. Es su cuerpo, pero si no, no sé si lo entiendes con tu cuerpo. Si no, no puedes dar la fuerza con tu cuerpo y el cuerpo, no puedes dar la gran fuerza. También se usa esa teoría Lo dice Vegetta Que solo Goku sabe usar el cuerpo de Goku Bueno, parece que vamos a luchar Vegetta, ¿me ayudas? Va a ser un dos contra dos, pero... Son dos contra dos que ya sabéis como es este dos contra dos, ¿no? Voy golpeando a Ginju Jis va atacando de vez en cuando Para molestar Y Krilin, pues hace más bien poco Esto ya... Esto ya es otra cosa Que Vegetta me echa una mano, ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Voy con Gohan o con Vegetta Preferiré ir con Vegetta Vale, pues no voy a ir con Vegetta No pasa nada Bueno, nivel 23 este Ginju Vale, no tiene mucho nivel Tenemos más nivel nosotros Por lo que estaba diciendo, ¿no? De que no sabe utilizar el cuerpo de Goku Vale No va a ser un combate difícil O no debería ser un combate difícil A ver, no creo que meta ataques... Superataques ni nada de eso El que sí me está tocando los huevos es Jis, ¿eh? Jis, te lo tengo que decir Me está tocando los huevos Yo tenía que decidir y... Y se dijo Vale, uff No es mal que me he cubierto es rápido Vale, el combate no es difícil, ¿eh? Lo único que Jis está molestando Pero... No es mal que el de eso No va a ser muy complicado Está... Está cargando mucho... Tío, qué pesado es Jis, de verdad Pesado, tío, qué pesado De verdad, tío, qué pesado Que somos tres, tío, Jis ¿No tienes otro para atacar o qué? Jis, ¿no tienes otro para atacar? Ataca Krillin Ataca Vegetta Déjame en paz Vale Eh... Guiño está fuera Vale, venga Jis Venga Jis Hablemos Hablemos Jis Jis, que te gusta mucho, ¿eh? A Jis le gusta mucho Jis, te gusta mucho estar desde atrás E ir golpeando Eh... Por la espalda Te gusta mucho ir por la espalda, ¿eh, Jis? Te gusta mucho, venga Hablemos Jis Hablemos Jis Te gusta mucho ir por la espalda, ¿verdad? Venga, Jis Ven, 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 ven Ven, Jis Que vamos a hablar Vamos a hablar tú y yo Vamos a hablar tú y yo, Jis Vamos a hablar tú y yo Vamos a hablar tú y yo Déjame cargar aquí, anda Voy a activar el modo oleado para reventarte Mira No soy yo mucho del modo oleado, ¿no? Porque pierdes mucho tiempo la carga, ¿no? Y mientras estás cargando Te pones a atacar y todo eso Pero mira, es que Tengo tantas ganas de reventarte, Jis Que es que Mira, es que te voy a dar Tal paliza, tío Venga, 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 venga Continúa, continúa Ahí está, ahí está Continuamos, continuamos Claro que sí, continuamos Venga, 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 Jis Venga, Jis Venga, venga ¿Cómo que aplastador meteorico? De aplastador meteorico de tontería Venga, 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 Jis Venga, Jis Venga, 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 venga Hasta luego Hasta luego, buenas tardes Hostia, mira Lo he combinado Vale, lo he combinado con la oleada Y veis como que Lo metí en plan cinemática un poco, ¿eh? Oh, ha molado eso, ha molado eso No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Este tipo es un mevo. Me rindo, me rindo. Vosotros ganáis. Dejadme en paz. Pero... ¿Pero qué? ¿Vais a pegarle a alguien que está hecho polvo? No, no vamos a hacer eso. Entonces dejadme en paz ya, ¿vale? De acuerdo. Vaya, me habéis hecho caso. Un momento, vosotros no sois el ejército de Frieza, ¿verdad? No os reconozco. Ah, vale. He pensado que somos de los vuestros por el uniforme. Uf, ¿queréis engañarme? Quería que habíais venido para llevarme a rastrearse vuelta a la base. Perdonad por la confusión. Vale, pero que no vuelva a suceder, ¿de acuerdo? En serio. Un momento, ¿por qué no sois culpados? ¿Qué hace un soldado del ejército de Frieza? ¿Y por qué te has asustado ver otros soldados? Como ya he dicho, creía que queríais llevarme a rastrearse vuelta a la base. En el ejército soy un chef bastante popular. Habréis oído hablar de mí, ¿no? Soy el famoso chef Melone. Lo siento, pero no sabemos nada de aquí. ¿Qué? Tendría que darme a conocer más por ahí. En fin, me alisté en el ejército para que me enviaran a este planeta. En la meca hay unas frutas especiales que no se encuentran en ningún otro sitio. Así vamos a seguirlas, así que me fugué del ejército para buscarlas. Ah, por eso temíais que volviéramos a llevarte a la fuerza. No sabía que en la meca había ese tipo de frutas. Si me ayudáis, podréis verlas con vuestros propios ojos. Os juro que no os engaño. ¿Qué opináis, Kling? Concierto, seguro que quieres ayudar a este tío, ¿no, Songo Hank? Qué alegría oír eso. Muchas gracias. Muy bien, busco reposandías, naranjas de ajisa y rodanueces. ¿Y dónde encontramos todo eso? Si lo supieran, no estaría pasándolo tan mal. Pero según los datos del ordenador, las sandías se cultivan en zonas rocosas. En cuanto a las naranjas, no lo vais a creer, pero parece ser que crecen en las raíces de estos árboles. Qué locura, ¿eh? ¿Y las rodanueces? Sí, las rodanueces crecen en los árboles en las montañas. Maduran cuanto caen el suelo y he hecho de rodar. Por lo tanto, las encontraréis lejos de los árboles donde crecen. No tengo ni idea de dónde puede ser. Incluso podrían acabar en el mar. Sí, es posible. Habría que mirar ahí también. Bueno, si encontráis todo eso, os daré una recompensa. Vale, encontraremos esas tres frutas y te las traeremos. No me falléis. Pues muy bien. El chef melón. Vale, hay que buscar fruta con el chef melón. Vale. Y por lo visto hay distintas ubicaciones. Y podemos ir empezando por aquí, ¿no? Hola, ¿dónde estoy? Vale, por aquí en principio hay algo. Vale, por aquí en esta dirección. Vale, en esta dirección hay algo. Mira, yo voy a verlo. Vale, ahí tenemos algo. Vamos a pillarlo ya. Vale, ¿cuánto falta? Uno de cada uno. Vale, no, he activado lo del tiempo. No, no quiero lo del tiempo. No, no, paso, paso. Vale, tenemos una reposandre. Una reposandía. Esto tiene que ser una reposandía. Buah, qué perigosa. Bueno, ¿y qué esperabas? ¿Y qué esperabas, cojan, crees? Vale. Aquí está la siguiente y tiene toda la pinta que va a estar en el mar, ¿verdad? Esto va a estar en el mar 100%. Vale, pues vamos para abajo. Vamos para abajo. Y esto, espérate, porque está en esta dirección. A ver, por aquí, en esta dirección debe estar. Mira, ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a coger eso. Tendríamos la segunda fruta. Solo nos quedaría una. Vale, está la roda nuez. Vale, muy bien. ¿Se podrá abrir? Pues no sé. No sé si se podrá abrir la roda nuez. Pero yo no lo voy a comprobar. Lo va a comprobar el melón este. Vale, solo nos falta una. Que parece que está bastante lejos, ¿eh? Parece que está bastante lejos. Está por aquí, cerca de la nave. Vale. Y por aquí, mira, ya lo tenemos. Cerca de los árboles. Que esto era la naranja, ¿no? La naranja de no sé qué. Y ahí lo tenemos. Naranja de ajisa. Esto tiene que ser una naranja de ajisa. Huele a flores. A ver, creo que ya lo tengo todo, ¿vale? Es hora de volver. Vámonos. Vamos a llevarle las frutas al personaje este. Que no digo personaje porque sea un personaje, sino... Porque es un personaje como... Él como persona es un personaje. Sí, supongo que me estáis entendiendo. No estoy diciendo que sea un personaje del juego, que lo es. Sino que es un personaje como persona. Hemos vuelto. Creo que hemos encontrado todo lo que buscabas. Muy bien hecho, chicos. Parece que veréis los indicados para este trabajo. A ver... Reposandía. Un bocado de este margante. Llena la boca de su exquisito jugo y afectos. Papila gustativa se revolucione. Para mucha gente es una fruta que está rica, pero para una determinada raza comerla es toda una experiencia. ¿Para qué raza será? ¿No será para... Para Pils, quizás? Uh. No, 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 no creo ni de coña. Vaya, no tenía ni idea. Naranja de ajisa. Su intenso y dulzorama se complementa con un ligero olor a naranja. Por supuesto, sabe aún mejor de lo que huele y su piel está deliciosa. Además, provoca una reacción especial en que la comedia que aumenta temporalmente su poder. Pero igual que ocurre con la reposandía, ese efecto solo afecta a una determinada raza. No dejar de referirte a una determinada raza. ¿De qué raza hablas? ¿Todavía no lo habéis adeguinado? Ah, a él. Espera. Exacto, hablo de mi raza. Menores ha comido la reposandía y la naranja de ajisa. Ah, muy bien. Vaya, su piel es mucho más alto que antes. ¿Lo veis? No bromeamos cuando os he hablado de los efectos de estas frutas en el cuerpo. No me lo puedo creer, nos ha engañado. Me siento genial en cuanto a vosotros dos. Voy a prepararos el mejor zumo del mundo. ¿Qué? Pues a la viva, como a tira. Con el poder que tengo ahora, podré abrir sin problemas esta roda nuez. No jodas, que todo era para abrir la nuez de mierda. Exacto, necesitaba la reposandía y la naranja de ajisa para poder abrir la roda nuez. Pero no os preocupéis, la sandía aportará un toque jugoso al zumo y con el aroma de la naranja será la mejor bebida que haya existido jamás. Ja, 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 ja. Este tío está flipando. ¿Está bien? Sí, creo que mi cuerpo es muy sensible a los efectos de la fruta. En fin, ya tengo el zumo listo. Tomad, os lo he preparado para agradeceros vuestra ayuda. El super zumo. A ver. Esto me ha dejado agotado, creo que voy a descansar un poco. Espero poder preparar después otro delicioso mejunje con estos ingredientes. Vaya, a este tipo le encanta la comida, eh. Sí, porque quería que iba a tocármelo, la verdad. Y yo también, había empezado a cargar mi ki. Es que tenía toda la pinta de estar tramando algo. Sí, su risa era realmente malificada. ¿Por qué me miráis así? Dejadlo ya. Ya sé que soy un chef famoso, pero me voy a poner rojo. En el ejército de Frister hay mucho rarito suelta. Sí, alguno que otro. Bueno, aquí está el chef Meloni este que... Que bueno. No creo que me den una medalla suya, la verdad. Bueno, es un personaje... Es que no creo que sea un personaje real, la verdad. Tiene pinta de... Un personaje inventado para esta misión secundaria y poco más. Pero es un personaje curioso. Es un personaje curioso cuanto menos. Vale, pues vamos a ir a ver al anciano gurú. No sé si vamos a encontrar a Dende de camino. O sea, estamos un poco lejos, eh. Ese poder... Pues tiene toda la pinta de Frister. Es el que está yendo en esa dirección. Vamos a ver, si la casa del anciano gurú está ahí delante. Y Dende ha salido hace media hora, Dende. Y Frister ha salido también ya. Y la casa del anciano gurú está ahí delante. Pero, ¿cómo es esto? Creo que el punto de encuentro debería haber sido mucho más cercano a la nave de Frister, eh. Pero muchísimo más cercano a la nave de Frister. No, 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 no. No, no, no. Eso es, por cierto, no es difícil. Quiero decirte, no es más cercano a la nave de Frister. Y luego, a pronto, Frister va a venir aquí. Frister se supone que ha salido más tarde que tú. Bastante más tarde que tú. Por cierto, Vegeta había dicho que se deshacerse, ¿verdad? Sí. Si, tal vez está dormido. Bien, vamos a volver para que puedas recuperarse. ¡Déjate! ¿Déjate cómo está? ¡Déjate! A ver qué deseos van a ver. Claro, ¿cuál es la idea aquí? Porque después se piden unos deseos que realmente no son los que tienen en mente, ¿no? Aquí vienen con la idea de resucitar a los que han muerto, ¿no? Bueno, si no me equivoco son cuatro, son Piccolo, Tensian, Yamcha y Chao. Aquí vienen con la idea de resucitar a uno de ellos, porque claro, la idea inicial era de pedir un deseo, que es lo que te daban las bolas de aquí. Entiendo que la idea sería resucitar a Piccolo, con él resucitaría Kami y con ello tendrían las bolas de dragón de la tierra. Y con las de la tierra y estas en Amec, pues irían resucitando al resto. Pero después aquí cambian los planes porque las bolas te dan tres deseos. Y por las circunstancias del momento, ¿no? Que Frieza los va a reventar a todos. Vale. ¿Vamos a invocar a Orunga o qué? Pues sí. Ya, Vegetta no. Pero igual hay alguien que sí. Vale, es propio Vegetta, se van a dar cuenta. No, no. ¿Qué tal está cerca de aquí? S-Segu... ¡Es muy rápido! Sí, sí. ¡Krilín, tú eso! Tú sonríes, Krilín. Que no sabes la que te espera, crack. ¡No, no! ¡Oh! ¡Está muy rápido! ¡Venga, rápido y dale a ti! ¡Suscríbete y te das el deseo! ¡S-Suscríbete y te dan un ratón! ¡Papalooza que se ha vinculado el cielo! ¡Venga, llorando! ¡Una, el cielo se haрейado! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ningún tipo de prueba. No, no he entendido. Ok, eso es bueno. No se puede matar a Frieza. No se puede matar a Frieza. No, no se puede matar a Frieza. Entonces... ¿Qué es eso? ¡No! ¿Por qué el rey se llaman? ¿Qué es el rey se llaman? Se... el rey se llaman. ¿Qué es el rey se llaman? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Eso, eso es... ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Freeza! ¿Qué es lo que hizo? ¡Ah! ¿Cómo se hizo esto? ¿Qué es lo que hizo esto? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Suscríbete al canal! 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 Para dejar el episodio Os voy a decir más, voy a dejar el episodio antes de acabar este combate Porque llevamos ya más de 40 minutos Y los episodios supuestamente iban a ser de ahora Así que nada, dejamos esto aquí Justo en el combate contra Freezer en su segunda forma Y continuamos Mañana con más Adiós